Millón de G-Idol hará su debut oficial en solitario a fines de este mes, según informes exclusivos de New Cell. Millón de G-Idol hará su debut en solitario y lanzará su primer álbum en solitario a fines de este mes. Esto marcará su debut en solitario después de cuatro años por mencionando con G-Idol. Bueno, recordemos que también Millón es la vocalista principal del grupo, mostrando su voz no solo a través de las canciones de G-Idol, sino también a través de sus bandas sonoras personales con los OST de los drama y colaboración con otros artistas. Muchos dentro de la industria esperan con ansias el estilo que vaya a obtener esta Idol. También vamos con el grupo que esperemos que Cube Entertainment siga trabajando con G-Idol, que lo está haciendo bastante bien. Ya que hablamos del grupo, lanzaron un nuevo videoclip, se podría decir, Never Stone Me. Esta canción es la segunda canción importante, donde las chicas salen con atuendos pop-punk, mostrando también una vibración de estrella de rock. Never Stone Me es la segunda canción principal de este álbum I Never Die. Muy importante, está haciendo tendencia, digamos una onda rockera influyente, emo, el recente de la década 2000. Muy, muy bueno por parte de las chicas de G-Idol. Pasamos con Espa, también se han asociado con MLB Korea para una campaña de colección de primavera-verano, deportiva, por supuesto, para 2022. Es un concepto joven y lujoso, cada una de las integrantes tiene una línea de esta marca, con sus propios estilos y estados de ánimo únicos. Combinado, por supuesto, con piezas con accesorios como gorros, bolsos, zapatos y, por supuesto, también otros detalles importantes. En 6 de abril, el miembro de BTS, B, visitó la plataforma Weverse para comunicarse con los fanáticos. También llamó la atención un comunicado, un mensaje de una fanática ARMY, por supuesto que decía, no te hagas tatuajes, ¿ok? Ese era el mensaje de la fanática y, por supuesto, B respondió, me ocuparé de eso por mi cuenta. En primer lugar, a menudo hablo de hacerme un tatuaje de amistad con los miembros. Algún día nos haremos un tatuaje de amistad, espérenlo con ansia. O sea, él reafirma que puede hacer con su cuerpo lo que quiera, así como Jungkook en un momento hizo un tatuaje, según tenemos entendido. Entonces, lo que... Aquí viene el detalle de Jimin y Jungkook, que son los únicos que han tenido tatuajes, y eso significa que J-Hope, Jin, B, Suga y RM no tienen o no se han hecho un tatuaje, por lo que sé, al menos en esta información, a pesar de que B no tiene, digamos, este diseño en la piel, realizar ese tatuaje con sus compañeros. Y de hecho, un ARMY respondió, los tatuajes de amistad me recuerdan a los Vengadores. La verdad, es bastante interesante. Aunque también el cantante de Bodor respondió, me lo pondré en el trasero derecho donde no sea visible. Fue obviamente una broma sarcástica por parte del idol. Pasemos entonces con el grupo multinaciones. El grupo femenino de K-Pop, que está causando bastante sensación en Estados Unidos, Twice demostró una vez más que son muy fuertes estas chicas en popularidad, y que venden rápidamente sus boletos. En Estados Unidos, Los Ángeles, se iba a realizar solamente una única noche, que iba a ser para el 14, me parece. Así es, el 14 de... A ver, acá tengo la fecha. Así es, el 14 de mayo iban a regresar, pero ahora han extendido una fecha más para el 15. Las entradas ahora sí que estarán disponibles a partir del 11 de abril. Y esto que es muy importante para Twice, es muy importante para JYP, y muy importante para el K-Pop, de que un grupo tan grande como Twice esté teniendo bastante acogida. Ojo, que esto puede allanar el camino a otros grupos, y eso es muy beneficioso para todos. Según información también exclusiva de Star News, TXT regresará a principios de mayo. Este regreso ocurriría nueve meses después de su lanzamiento de álbum reempaquetado. Hype ha comentado de los informes, y obviamente lo ha confirmado. Sí, así es, los fanáticos ya esperan con muchas ansias que TXT regrese. Y bueno, mayo está muy pero muy cerquita. Hablemos entonces también de Quindon 2 de Mnet, dominó la semana de programas de televisión, obviamente programación variada, ¿ok? No se refiere a dramas. Aún así, tiene el puesto número uno, y alcanzó este puesto número uno gracias a los artistas que están ahí. Por ejemplo, Vivis, quien cautivó e impresionó a muchos fanáticos y televidentes, por supuesto, llegó a alcanzar, digamos, muchos puntos de rating, al número uno, el más sintonizado de todo en ese momento, fue el número uno con Vivis en Quindon 2, y Hyonlin llegó al puesto número cuatro, de los más televisados en ese momento, y bueno, ambos artistas muy pesados, que respetan también al K-pop, y ahí está dándole, digamos, popularidad también a otros grupos, bueno, todos los grupos se apoyan entre sí, hay que decir la verdad, pero Vivis y Hyonlin han resaltado en este caso. Kim Garam de Lee Serafine, usó el mismo vestido de Chanel que Jenny en sus teasers de debut, aunque falta un mes para su debut oficial, obviamente nos referimos al grupo de Hype Lovers con Soul Music, ha estado trayendo mucho la atención, especialmente después de que la integrante Kim Garam se vio envuelta en acusaciones de intimidación, y otros comportamientos inapropiados en sus días de escuela, ojo que esto fue cancelado, por supuesto, por Soul Music, se pronunció, negó todas las acusaciones, y va a emprender acciones legales contra estas personas, que han, digamos, inventado, este tipo de controversias, y esperemos que lo lleven a la cárcel a todas estas personas desgraciadas. Y dejando de lado también esta controversia, Kim Garam tiene el potencial de ganar mucha popularidad una vez más, gracias al debut de sus imágenes inocentes, que imiten, digamos, una vibra de actriz, también se dice que su rostro, una combinación diferente entre muchas celebridades femeninas, incluidas Jenny de Blackpink, coincidentemente en los teasers de su debut, Kim Garam usó exactamente el mismo vestido que Jenny, se dice que el atuendo de Kim Garam está inspirado en Jenny, y Jenny una vez publicó estas fotos con obviamente el vestido, y también llamó la atención, incluso con una camisa blanca, para ahí estará puesto, poniendo también a Jenny y Kim Garam en el mismo atuendo, uno del lado del otro, no es difícil ver que Jenny lo usó mejor, según el artículo, ¿no? Jenny destacó más el vestido, con curvas, digamos, un tanto más pronunciadas, y especialmente la diminuta cintura de hormiga que tiene nuestra querida Jenny, ¿no? No solo Kim Garam, sino también Eunchae, del mismo grupo, también usaron el mismo vestido, o los mismos vestidos que utiliza Jenny, esto nos gusta bastante, porque vemos a las empresas utilizando a... así como en algún momento, el ex CEO, The Wired Entertainment, decía que Blackpink estaba inspirado, o que quería hacer a Blackpink como un BTS, porque lo dijo con sus propias palabras en una declaración, quizás Hype Labels con Soul Music le están devolviendo ese favor, entre comillas, obviamente con mucho sarcafón ese favor, que se están incluso copiando de los vestidos que usan las chicas de Blackpink, ¿cómo será entonces? Porque la batalla será bastante fuerte, es lo que sí o sí estoy seguro, que vaya a venir con X-Mix, con Expa, con Itzy, con G-Idol, va a ser bastante fuerte, obviamente también le va a tocar a Twice, sacar su artillería pesada, y todo esto va a estar bastante interesante, obviamente el que gana aquí es el público, por favor, nosotros, tenemos que ganar con las canciones asas, las idols, y bueno, esperemos que todo vaya correcto, hasta aquí entonces la información, no olvides suscribirte activar la campana, y si gustas, seguirme en Instagram, nos vemos, cuídate mucho, chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.